Buenos días, tengo el placer de dar la bienvenida a Ignacio Pinedo, que es el director comercial de la bodega Casteldencus. Primero darte la bienvenida a Berema, preguntarte si es la primera vez que vienes a una experiencia de Berema. Sí, es la primera vez que venimos como bodega. Yo ya he ido como aficionado a alguna de las experiencias y creemos que es un lugar interesante para poder presentar nuestros vinos y hemos decidido estrenarnos este año en Málaga. ¿Y por qué creéis que Berema es un sitio interesante para presentar los vinos? Pues claramente yo también soy aficionado y seguidor de Berema, con lo cual hemos podido hasta cierto punto corroborar la gran afición que hay en el sector del vino y Berema como página web y polo de catalización del mundo del vino. Nos interesa sobre todo la repercusión tanto de lo que es el aficionado como del profesional y hemos creído que era un momento en el que estamos también para la bodega, que estamos en un momento de impulso porque somos una bodega joven, tenemos seis años de vida en cuanto a vinos en el mercado y teníamos intención de poder llegar directamente a lo que es aficionados y profesionales. ¿Y qué es lo que destacaríais de lo que presentáis en la experiencia de Berema Málaga? A ver, nosotros tenemos cinco vinos que son los que hemos traído aquí a Málaga y elaboramos desde el principio estas cinco referencias, que están hechas con cuatro variedades blancas y seis variedades tintas. Nuestra característica principal en la elaboración es que utilizamos variedades que no son autóctonas de la zona, estamos ubicados en la zona del Pirineo, de Elérida, y nuestra bodega está situada entre los 800 y 1000 metros de altura, con lo cual las variedades que tenemos allí plantadas no son las habituales que hay en la zona, con lo cual tenemos cinco vinos, como te he comentado, elaborados con base Riesling y un poco de albariño, tenemos su Viñón Blanc con un poco de semillón, estilos muy frescos, con mucha acidez, realmente son vinos más bien de corte continental, no mediterráneo, de una graduación realmente pues bastante poco habitual, entre 12 grados, 12 grados y medio de alcohol, y los vinos tintos están elaborados con Pinot Noir, tenemos un mono varietal de Pinot Noir, que es el Acousse, aquí presente, tenemos un Syrah mono varietal, y luego tenemos un vino que es el clásico cupaje de Bordeaux, Bordelés, elaborado con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot y Merlot, y todos marcados con este estilo bastante fresco, buscando la sutileza, no la fruta ni la potencia, sino más bien el lado femenino, por decirlo de alguna manera, sin que se me ofenda con esta palabra, y como curiosidad que para nosotros nos sirve para hacer un poco la diferenciación del resto de elaboradores, es que tenemos unos lagares de piedra del siglo XII, donde fermentamos allí la totalidad de los vinos tintos y uno de los blancos, entonces... Pues os felicitamos por esta apuesta tan arriesgada que estáis haciendo, os deseamos todo el éxito que podáis tener en esta experiencia de Brema Málaga, y contamos con vosotros en el futuro. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Gracias.